Hola, soy Aurelia Massa, soy categorías de Dama. Bueno, en realidad fue un año positivo. Estoy por jugar al máster de Londres 2010, el primer partido, con Fernanda Ferrari. Por lo menos en el balance, este año haré más de lo que perdí. Así que bueno, contenta de poder jugar al máster. Es un grupo difícil porque está Fernanda, está Rodriguez Estoba y Sole, Sole Petis en el grupo Mutamón, pero bueno, son las mejores, así que vamos a ver qué puedo hacer. ¿Cómo nos trató este año? Porque vos dijiste, gané más de lo que perdí. ¿Eso significa que era el objetivo? Sí, en realidad sí, porque el año pasado no gané mucho. Empecé a fin de año, pero bueno, no fue muy positivo el balance. Así que este año tratar de meter más partidos. Me hubiera gustado ganar más torneos, gané uno solo, pero bueno, por lo menos gané muchos más partidos. Y bueno, desde a poco, tratando de acostumbrarme a lo que es jugar partido, que no es lo mismo que tomar una clase. Vos dijiste rivales difíciles, esa zona tal vez llamémosla difícil del máster. ¿Jugaste contra ellas ya? Sí, jugué contra las tres. Fernanda me tiene de hija, me ganó siempre. Con Rodriguez Estoba jugué cuando yo apenas empezaba y me ganó. Y con Sole Petis jugamos como cuatro veces ya, creo. De las cuatro veces, tres veces gané yo y una me ganó ella. Ahí es el único partido que puedo llegar a ganar. Bueno, pero vos venís tranquilo. Vos no sabés qué puede pasar. Principalmente, como objetivo, les digo a todos, diviértanse, pasenla bien. Que es el objetivo, ustedes la van a pasar bien, no sé si hay grupos muy unidos. O sea, primeramente felicitaciones por clasificar este año. Disfrutá de estos tres encuentros que tengan y después vemos la clasificación, la final. Que no sé, esa será una cuestión que Gaby nos dirá más. Puede ser el barracazo, che. Exacto. Bueno, a divertirse y con suerte, eh. Gracias, chao.